Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Atay Ulusoy, a quien seguimos de cerca y amamos mucho, tiene una relación a largo plazo. El guapo actor lleva tiempo queriendo casarse. La razón por la que quiere casarse es porque no se siente cómodo con que su novia no se case. Normalmente, Atay Ulusoy no pensaba en el matrimonio, solo se enfocaba en su trabajo, pero tuvo una conversación seria con su amante Atay y le dijo que deberían casarse. Ahora, la familia de la novia del guapo actor se siente incómoda con que la pareja viva juntas sin casarse. Como todos los padres, querían ver el matrimonio y la felicidad de su hija, pero desafortunadamente no pudieron lograrlo por un tiempo, pero al final, su novio le propuso matrimonio a Atay y la pareja se casó. Cuando Atay se case, estará muy feliz porque ahora son casi como una persona casada y si realmente se aman, el matrimonio no será un gran problema para ellos. Entonces, ¿por qué esta noticia hizo muy feliz a Engin Akyurek? Tu Babu Yukustun y Engin Akyurek, quienes se espera que asistan juntos a la boda de Atay, aman y valoran mucho a Atay Ulusoy. Por ello, no quisieron dejar solo al guapo actor en su feliz día y anunciaron que lo apoyarán. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.